¡Vamos! ¡Pinchalante! ¡Pinchalante, papá! ¡Pinchalante, papá! ¡Pinchalante, papá! ¡Pinchalante, papá! ¡Campilato! ¡Campilato! ¡Dale, dale, dale! ¡Campilato! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡El tiempo, el tiempo! ¡Ajá! ¡No, dale! ¡Dale! ¡Recoge! ¡Ahí mismo! ¡Recoge! ¡Endereza! 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 ¡Endereza la rueda! ¡Endereza la rueda! ¡Endereza la rueda! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más de torqueo! ¡Vamos! 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 ¡Déalo ahí! ¡Vamos! 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 ¡No me lo dejes venir para atrás, papá! ¡Vamos! ¡Endereza! 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 ¡Endereza la rueda! ¡Ahora sí! ¡Dale, Paco Piloto! ¡Dale y acelera! ¡Dale que nos estén enterando! ¡Dale, Capo! ¡Dale, Capo! ¡Dale, Capo! ¡Dale, Capo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá atrás! ¡Dale, quédate! ¡Que la rueda está recogida! ¡Está recogida! ¡Está recogida! ¡Vamos! ¿Por qué viene yo le grito? Para tener un poquito más. ¡Vamos! 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 Por eso es que los viejos enseñan a los carajitos. ¡Vamos! ¡Vamos, fues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo, levanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡El rasista está acá! ¡Vengo otra recogida! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Que maldita sea! ¡Ripo! Aguanta Suáltalo ¿Verdad? ¡Alec! ¡ Score admirable! ¡Alec! ¡Alec! ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!